Venga, 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 venga Para ti Chuy Díaz Y su estilo Juega, puentejo Para gente de California Maribel Navarro, hermanita Eso Por el camino largo de un reancho en luz Viene volando un pájaro amarillo Por el camino largo de un reancho en luz Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito primer besito Que le dice que se perdió la llanura Lleva, lleva en su piquito primer besito Que le dice que se perdió la llanura Pasó volando y no canta Porque lleva el pico apretado Un pajarillo reza y aún quizá ese beso es rojo Pasó volando y va a cantar Porque lleva el pico apretado Un pajarillo reza y aún quizá ese beso es rojo Corre, 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 corre Para la gente de San Marcos, Guerrero Rancho Viejo y Montezuma Y allá en Salvatragua Chautizpa y la perseverancia ¡Gosalá, gosalá, gosalá, gosalá! Pero con estilo Por el camino largo de un reachelo Viene volando un pájaro amarillo Por el camino largo de un reachelo Viene volando un pájaro amarillo Y lleva, lleva en su piquito Primer besito Que le dice que se perdió la llanura Y lleva, lleva en su piquito Primer besito Que le dice que se perdió la llanura Pasó volando y va a cantar Porque lleva el pico apretado Un pajarillo reza y aún quizá ese beso es rojo Pasó volando y va a cantar Porque lleva el pico apretado Un pajarillo reza y aún quizá ese beso es rojo Sabrecito, sabrecito Venga, 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 venga Y otra vez Para ti Sabrecito, sabrecito Paso volando y va cansado Porque lleva el pico apretado Un pajarillo rezagado Pisa ese beso de robo Paso volando y va cansado Porque lleva el pico apretado Un pajarillo rezagado Pisa ese relobo volado Y allá en la barra de Juanapa Mi brother Rony Romero Para ti Mi brother El chino les ama Martienia Guerrero ¡Vamos a ver! ¡Woo! ¡Qué rico!